A nombre de la Universidad Interamericana de Puerto Rico a la que represento, les extiendo una sincera felicitación a todos los estudiantes y al personal responsable del proyecto InterTV, ya que celebra su décimo aniversario. InterTV es un valioso taller informativo compuesto por estudiantes talentosos y entusiastas. A ustedes, estudiantes de InterTV, sigan hacia adelante, estudien, esfuércense, disfruten de su vida universitaria y continúen reflejando a su comunidad, a Puerto Rico y al mundo todo lo bueno que somos y los grandes proyectos que hacemos aquí en el recinto de Arecibo y en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.